El Ayuntamiento de Nerva, a través de su Consejalía de Seguridad, ha procedido a la renovación del equipo de transmisión de la Policía Local, con la adquisición de tres nuevos walkie-talkies digitales y sus correspondientes consolas para el vehículo y la estación base, que permite la migración de su sistema analógico a otro digital. La jefa de la Policía Local de Nerva, Manoli Sánchez, destaca la eficacia de este sistema de comunicaciones en situaciones, sobre todo de emergencias. Sí, buenos días. Hoy queremos enseñar la del equipo de nuevas transmisiones, que se han sido renovadas en estos días atrás, constan de tres walkie, emisora de vehículos y emisora base. Estos equipos son los que utilizamos siempre, normalmente, cuando en temas de profesiones y servicios de colegios y demás, para comunicarnos a los diferentes agentes que estamos en servicios. Y, sobre todo, sí quiero resaltar que, aunque os parezca muy obsoleto de estos equipos de walkie y emisora, son los que más eficaces son en situaciones de inundaciones, incendios y de grandes catástrofes. Lo hemos demostrado cuando en las últimas inundaciones los teléfonos móviles tan sofisticados que tenemos se los mojan y no dejan de ser útiles. Sin embargo, este equipo de transmisiones resisten todo ese tipo de inclemencia, dijéramos. Y son los más eficaces. Incluso si hay un corte grande de corriente, siguen funcionando con sus baterías y los teléfonos no. Y eso sí que es modificado para nuestro trabajo. Es más rápido a la hora de comunicarnos entre los diferentes agentes, porque no tenemos que marcar ningún número de teléfono, tenemos que buscar el listado y es más rápido a la hora de atender a cualquier ciudadano. El walkie digital ofrece muchas ventajas comparado con el analógico, incluidas una mejor calidad de llamada a mayores distancias, mayor privacidad, mayor duración de la batería, etc. Además, el ancho de banda digital está mucho menos congestionado que el analógico y ofrece más seguridad y fiabilidad en las comunicaciones.